¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! En una rumba todos los rumberos decían así ¡Vamos a la luz! 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 Se forman una revamparapa que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando, avísale al supe que nos estamos quemando Y no se sabe que el fuego entorbe Una mañana dormía y corriendo me tiré Por un grito que decía hay fuego en el veintitrés Se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Uno dice, uno dice que fue a la una y yo no dudo que fue a la tres Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Ni nada coso, ni nada coso, ni nada que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Pero mamá, pero mamá, bendito fuego Lucha en el fuego bajo tu piel ¡Fuego! 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 Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Hay fuego en el veintitrés Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Con Perón, con la manguera, hay fuego en la carretera Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Nos dicen o nos dicen que fue Jacobo, pero eso yo no lo sé Cervellón 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 De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca canto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio, que espiritual, que usted le brinde una rosa De su rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo Mano La La Ecabi La ¡Gracias! 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 Manejando mi carro por la carretera yo me fui para el campo a vacacionar no hay fin de alejarme de tanto alboroto del ambiente bullizoso de la ciudad. Y que en el campo hay muchas cosas maravillosas Por la mañana cantan sus trinos los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El coquito en la rana no deja dormir El suzo del moquito es para morir La gallina comienza con su catarear El pollito comienza con su pío-pío Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Con el pío-pío-pío con el pío de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Con el pío-pío-pío-pío-pío y una gallina con su catarear Con el pío-pío-pío con el pío de los pollitos Y el suzo de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera Yo me llevaré a la mami que me quiera Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar En mi casa de campo no hay televisión Por eso los muchachos nacen a montón Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Me gusta el campo por los vacilones Pero los mosquitos parecen lechones Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el sesún de los boquitos no se puede descansar cultivo más frascos, cultivo gigantes y tengo lechones que parecen alefantes con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el sesún de los boquitos no se puede descansar cuando más tranquilo yo me encuentro aparece un pato con soco aguacuá con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el sesún de los boquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar El pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera Me llevaré una prieta fea de la cantera El pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar Yo tengo un caballo, tengo una gallina Y una mami que dice que me mima El pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar Un caballo, una gallina ponedora Y una mami que dice que me adora No se puede, no se puede descansar No se puede, no se puede descansar Por tanto no quito caballero que duerme Como el pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar No se puede, no se puede Mejor yo me pongo a caminar Como el pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los moquitos no se puede descansar Cultivo ñames, cultivo limones Tengo que mantener catorce barrigones Como el pío, 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 cumplió de los pollitos Y el suzú de los boquitos no se puede descansar Ya se llenó de alegría el festival Ya resonó en el confín el bacará, el bacará Sale la negra rosa con su talle apretado Y muy tirado de blanco la cigueta dislao Y se forma la rumba con un gran furor Y se viste de fiesta mi amante corazón Bomba, caram, bomba, caram, bomba Que no me venga contando ni mi longa Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto Puede ser que la barriga muy pronto estará llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba, no te vas a lograr Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Entre el hombre y la mujer Nunca existe compromiso Ellas quieren por querer Y el hombre buscando el guiso Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba, no pongas bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Mi rosa me dijo a mí No se corta con tijera Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba Que buena bomba Bomba, caram, bomba Vaya, vaya Bomba, caram, bomba, caram, bomba Cuando tú llamas a mí y te digas papito te quiero tanto No te dejes engañar porque la barriga se está llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba ¡Qué bomba! Cámbiame ese swing Ahora el bozado va para variar un poquito A cara, a cara Y vuelve Para el paseo de Cobarón A cara Bomba, caram, bomba, caram, bomba Vaya, vaya, vaya la conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba No se corta con tijeras, todo lindo material Bomba, caram, bomba Todo lindo material que se te va de catera Bomba, caram, bomba Bomba, cará, bomba, cará, bomba, cará Que yo me voy para Cobarón PONPA CARAM POMPA CARAM POMPA Come caliente, come con el coda PONPA CARAM POMPA POMPA, POMPA, POMPA Para que ponga POMPA CARAM POMPA CARAM POMPA POMPA CARAM POMPA CARAM POMPA POMPA CARAM POMPA CARAM POMPA Cuando una mami te diga Papito te quiero tanto POMPA CARAM POMPA CARAM POMPA No te dejes engañar Porque la barriga está llegando POMPA CARAM POMPA POMPA, POMPA Poco va a donar Bomba caram, bomba, caram, bomba El que la roba, que la componga Bomba caram, bomba, caram, bomba Vayao, vayao, vayao mi conga Bomba caram, bomba, caram, bomba Bomba caram, bomba caram, bomba caram Bomba, bomba Para el paseo de conga Coranda Perritorio Apache 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 Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Música Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Hay por andar, hay por andar La lluvia no llegó, la tierra se secó, boranda Ay, boranda Territorio abandonado en Loncananza Ay, boranda Oh, boranda, boranda Ay, boranda La tierra de boranda Ay, boranda Ay, boranda Ay, boranda Ay, boranda Ay, boranda Música Pero que pasará que hace rato que no llueve Música Para ponerle mi montura Porque a la pobre llegó El peor no se le cura Ya está bien Yo voy a terminar Gracias por escucharme Y nos vemos después Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.